Bueno amigos, este es el video definitivo de quién va a ganar el Balón de Oro. Y sinceramente, o sea, es que de inicio quiero decirles, Cristiano Ronaldo está descartado. No solo descartado, descartadísimo. Yo hice un video de por qué creo que Cristiano lo merece, ahí están los números, están los datos en específico. Pero siendo sinceros, creo que Cristiano ha tenido mejores temporadas, ha hecho mejores cosas y ni aún así se lo han dado. Evidentemente, tal vez ni en el podio vaya a estar, ya lo mencionamos, Cristiano tiene que hacer el triple. Simplemente ustedes vean, aquí está, cuando Modric gana Balón de Oro, Modric solamente gana la Champions si llega una final de un Mundial. Hoy tenemos por ejemplo a Jorginho, está Messi, vean los números, Cristiano tuvo muchos mejores números que Messi a la misma edad. Ganó Champions, se diferencia de Messi, fue un año brutal de Cristiano y Messi así lo va a ganar. Así, muchos van a decir, si la FIFA, si los de France Football son coherentes, pues van a dárselo a Jorginho, por así decirlo. Porque ganó pues Champions y la Eurocopa y justamente antes de continuar con Jorginho, simplemente quiero descartar tres nombres. Neymar, Mbappé y Kevin De Bruyne. Están completamente descartados. Ahora, lo que quiero decir es que no hay que hacer lo mismo que estas personas hicieron. O sea, porque en el 2018 todos sabemos que Cristiano lo merecía, Cristiano lo merecía. Este año para mí Messi no lo merece, pero el problema es que Jorginho tampoco. O sea, la comparación Modric y Jorginho tampoco es válida. Modric es un jugadorazo. Modric está dos escalones por encima de Jorginho. Le duela a quien le duela. Yo entiendo que Modric haya ganado el Balón de Oro ese año porque lo que hizo con Croacia es muchísimo más que lo de Jorginho con Italia. Para mí Kiesa, por ejemplo, lo merecería más que Jorginho. Así que realmente Jorginho, por haber ganado dos títulos, para mí no es un ganador de Balón de Oro. Realmente no tiene el talento de un Balón de Oro. O sea, decir que se lo den a Jorginho sería algo muy estúpido. Y estúpido, o sea, para mí es estúpido porque no es un jugador de Balón de Oro. O sea, Jorginho no lo es. Nada más sería con tal de no dárselo a Messi. Sinceramente, es tal cual. Yo no creo que Jorginho lo merezca. Ni loco se lo dará a Jorginho. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Modric es un jugador de otro nivel. Me molestó en su parte que digan, a ver, comparen los goles y asistencias de Modric con Cristiano Ronaldo. Es que no se trata de eso. El rol de Modric no se explica con goles y asistencias. Asistencias. La importancia que tuvo para Croacia. Para una Croacia que, por Dios, llegó a una final de un Mundial. La actuación de Modric contra la Argentina de Messi. O sea, le dio un baño a Messi ese año. Para mí, Modric sí que merecía ese Balón de Oro. No más que Cristiano Ronaldo. Pero para mí lo merecía. No más que Cristiano. Pero sí era un jugador que mereciese un Balón de Oro. Aparte de que también fue por su carrera futbolística. Ya que su rol en el juego del Madrid ha sido muy importante. Ese Madrid viene de tres Champions seguidas. Y nunca se valoró tanto lo que hizo Modric. También. Es cierto. Fue una campaña del Real Madrid para que no lo ganara Cristiano Ronaldo. Porque se fue a la Juventus. Pero bueno, eso ya lo discutimos en su día. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que para mí, como les digo, Jorginho no está en la lista. Un jugador parecido al caso de Modric para mí es el de Kanté. Y es que para mí solo hay dos jugadores que pueden estar por delante. Y el caso de Kanté me parece parecido al de Modric. Porque sí van a llegar personas que van a decir. A ver, Kanté, ¿qué ha hecho? ¿Cuántos goles ha metido? Messi le gana en goles. Da más regates y más cosas por el estilo. Y en el video de Cristiano Ronaldo muestro por qué Messi no merece Balón de Oro. Ustedes lo saben. Los partidos más importantes fuera de la Copa América. Incluso el partido contra Brasil. Realmente Messi no hizo grandes actuaciones individuales. En la Liga Española dejó mucho que desear. Incluso metió el puño de hielo. Pero básicamente no es ni siquiera en estadísticas la mejor temporada de Messi. Incluso en la Liga Española, Yago Aspas tiene más asistencias que Lionel Messi. Que comprueba una teoría que yo les decía. Messi tiene muchas asistencias porque juega con Luis Suárez. Se va Luis Suárez y las estadísticas de Messi en asistencias como están ahora. Por eso para mí, y justo lo que quiero mencionar, es que los números por sí mismos no demuestran quién es el mejor. Y es el caso de Kanté. Por números y estadísticas no le pueden dar un balón de oro. Y al igual que Jorginho, por haber ganado Eurocopa y por haber ganado Champions tampoco. Porque realmente no es un jugador sorprendente. Entonces, ¿qué pasa con Kanté? Kanté en la Premier muy difícil que pudiera hacer algo porque esta Premier y más como despidió a Lampard. Tuvo un muy mal inicio el Chelsea. Y aquí también paga Kanté los platos. Pero después en Champions vemos que Kanté es una pieza fundamental con Tuchel. Y lo que hace Kanté dentro de la cancha ni siquiera en los highlights se puede ver. Y ya puede ser sorprendente con solo ver highlights. Pero movimientos que hace Kanté, realmente para mí el Chelsea fue campeón y lo podemos ver por Kanté. Me parece que fue el jugador clave en este equipo para que ganaran las Champions. El partido en la final que le hace a Kevin De Bruyne es que lo anuló por completo. Y no solo eso, o sea, al mismo Real Madrid también no le permitió al medio campo Modric, Kroos, Casimiro. Que sí, se veía un poco fatigado. Pero es que Kanté se los comió, se los comió. El problema con Kanté está en la Eurocopa. Lamentablemente en la Euro tiene jugadores que tienen más nombre que él como Pogba, Griezmann, Mbappé y Benzema. Y en la Eurocopa para mí Kanté es de los que se salvan. Pero es que su rol en el juego pasa muy desapercibido. Y lamentablemente pues Francia hizo el ridículo. Entonces es ahí donde entra el debate. A ver, dicen que no consideran nada de clubes que esto es un premio individual. Pues bueno, si es así Kanté no debería ser juzgado porque hayan jugadores de Francia que ese día no hayan dado la talla y se hayan confiado. Y es por eso mismo que creo que Kanté debería ser el Balón de Oro. Después de ese pues está Robert Lewandowski. ¿Y por qué menciona Robert Lewandowski? Porque podemos ver que inclusive Lewandowski gana todo con el Bayern Múnich. Que sí la tiene más fácil, pero también es el jugador que más goles mete. O sea, Lewandowski mete 56 goles en 50 partidos. Es un poco tonto que los mesistas, barcelonistas, siempre alaban muchísimo el torneo local y lo que hacen ahí. Y siempre mencionan eso incluso con Messi que ni siquiera es el jugador que más goles mete ni el que más asistencias da. Y si se van a poner a hablar de números, pues Lewandowski lo merece más en este sentido. E inclusive podemos ver la importancia de Lewandowski que tristemente no puede jugar contra el PSG en Champions. Pero muchísimas personas se quedan con la impresión de que si hubiese estado Lewandowski seguramente el Bayern Múnich hubiese pasado. Y todos estamos seguros que este Bayern Múnich de Flick con Lewandowski le mete una rastrada al Manchester City del sobrevalorado de Pep Guardiola. Que inclusive, precisamente por eso mismo, una final Bayern Múnich contra Chelsea hubiese sido más atractiva. Entonces, ya el año pasado a Lewandowski prácticamente le roban un balón de oro por la misma razón. No hubo un criterio para nada para meter a Messi en el podio. No hacemos balón de oro. Y este año, pues como no juega Champions y como su selección no es una selección que vaya a hacer nada en una Eurocopa ni en un Mundial porque no está una selección potente, pues Lewandowski queda descartado por completo. Y es injusto. Porque precisamente lo que a Messi le hace ganar balón de oro este año y lo que lo va a hacer ganar balón de oro es que es argentino. Eso lo vuelve más injusto. Entonces, para mí Lewandowski merece más el balón de oro que Messi. Pero no más que Kanté. Yo pondría Kanté en primer lugar, a Lewandowski en segundo lugar. Y ya está bien. Si quieren meter a Messi tercero, se los valgo. Pero yo ni siquiera lo metería en tercero. Pero es que es de verdad lamentable. O sea, les puse la imagen al principio de Goal, por ejemplo. Y vean esto. Es que es injusto. Esto es lo molesto. Y te hablan de que Cristiano tiene marketing. De verdad, el que tiene marketing es otro jugador. Y para mí, incluso, metería en el podio tal vez. Y para mí podría ser un candidato a balón de oro. Más que Messi también. Chiesa. Evidentemente, ya les mencioné los dos. A Chiesa yo lo descarto porque Chiesa es muy joven. Entonces, realmente hizo una serie espectacular con la Juventus. Apenas acaba de llegar. Rompió todo. Se ganó un puesto. A pesar de que Pirlo no lo ponía al principio. Tuvo un rol bastante polivalente. Jugó del lado donde no suele jugar. Y se adaptó bastante bien. Hizo un partidazo contra el Porto. Que si la Juventus no tuviese a Morata. Seguramente hubiese pasado. Y Chiesa estaba en un estado de forma increíble. Y para mí es el hombre de la Eurocopa para Italia. O sea, para mí Chiesa hace mucho mejor Eurocopa que Giorginho. Y es más importante que Giorginho. Por Dios, es que Giorginho hasta falló penal. Y Chiesa metió goles en momentos importantes. Y auténticos golazos también. Así que, para mí Chiesa lo podría merecer. Pero es eso. Es bastante joven. Si de alguna manera, pese a Mancini, Italia. Que para mí no hizo una gran final. Llevó a hacer algunas jugadas de peligro. Fue por Chiesa. Fue el hombre más peligroso. Es realmente muy desequilibrante. Y en la final nada más le faltó meter un gol. Pero hubiese sido increíble. Entonces, como conclusión, pues ya les dije. Cristiano, descartado. Porque Cristiano tiene que ganar todo. Tiene que ganar Champions, Eurocopa, ser el bota de oro. Tiene que hacer todo eso. Pero, quitando a Cristiano, es un robo brutal a Kanté y a Lewandowski. Lewandowski bota de oro. Que bota de oro solo importa cuando Messi la gana. Y eso automáticamente lo hace Balón de Oro cuando les conviene. Porque así es esto. Si gana una Copa América sin haber hecho nada en la final. Y por partidos de Ecuador. Y contra Bolivia, que fue el único que hizo en todo el año. Ahí está. O partidos contra el top 5 para abajo de la Liga Española. Asistencias y goles. Ahí está, baloncito de oro. Si otro año mete muchos goles, por meter muchos goles. Si gana Champions, pues por la Champions. Así es esto. Y ahora Lewandowski, bota de oro. Muchos goles. Ahora sí, los que te dicen. No, es que la Liga Local es más importante que la Champions. No te dicen. Ah, bueno, Lewandowski ganó la Bundesliga. No te dicen esto. Porque no es Messi. Y el año pasado también. No dan Balón de Oro. Messi en el podio. Y después canté. Pues es canté. Y no tiene marketing. No tiene el marketing que tiene Messi. Y no creo que se lo van a dar. Así que pues de antemano. Felicidades a Messi. Por ser jugador consentido de la FIFA. De France Football. Otro balón de oro regalado más a la cuenta. Y ya está. Es lo que digo. No pasa nada. Cuando pasan estas cosas. Valoro más que Cristiano tenga 5 balones de oro. Porque realmente es impresionante. Que con el marketing que tiene Messi. Cristiano lograra ganar 5 balones de oro. Y demuestra que realmente se los ha ganado. Hizo cosas tan grandiosas. Que no le pudieron robar. Como lo han hecho con otros balones de oro. Porque ya no es solamente que le regalen a otro. Es que le roban a uno. Para darle a otro. O a otros. Yo espero les haya gustado. Seguramente esto motivará a Cristiano. Para el próximo año. Ir con todo. Esto es más motivación aún. Más adelante video. De qué pasa con Juventus. PSG. Cristiano. Pero es más motivación. Ustedes pongan aquí abajo. En los comentarios. Les iba a decir que si creían que era injusto. Pero es que es injusto. Es injusto. Ustedes ¿Quién creen que merezca el balón de oro? Pongan acá abajo ¿Quién creen que lo merezca? Obviamente traten de argumentar. No simplemente porque les gustaría que alguien lo ganara. Y también pueden escuchar simplemente el audio de este video. En el nuevo podcast. Que es completamente gratis. Pueden escucharlo en Spotify. O en Spreaker. Deezer. Les dejaré un link ahí abajo. Síganme en mi Instagram. Para que les lleguen notificaciones. Y pues eso. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartir y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!